Y tras el anuncio de dejar sin efecto la resolución del cobro de intereses por consumo en tarjetas de crédito, hay reacción en la Asamblea Nacional. Pero también el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, dijo que no se va a tolerar la concentración en otros temas de frecuencias y las que fueron otorgadas de manera temporal. Y no cumplen también en su objetivo. Estas serán revertidas al Estado. No vamos a tolerar la concentración de frecuencias, bajo ningún concepto. Pero, por ejemplo, existen cerca de 22 frecuencias que tienen temporalidad. Esto no debe estar en el marco de la ley. La temporalidad que se deba dar a cierta frecuencia debe tener un solo propósito, que tenga sentido de funcionamiento, pero en corto plazo. Todas las frecuencias que hayan sido emitidas de forma temporal y que no cumplan con el objetivo de prueba de seña, obviamente tendrán que ser revertidas y puestas a concurso en el caso de que hay interesados de participar en esta propuesta. Gracias.